hola que tal hoy vamos a hacerte un examen de la vista sale bueno voy a empezar poniéndome los guantes muy importante para la higiene solo quiero que te relajes y te pongas como ok vamos a ver ok vamos a empezar cerquita cerquita me voy a acercar a tu ojito ok te dole no ok perfecto ahora voy con el otro ojito sale algún dolor no ok perfecto bueno ahora quiero que me digas que color es este morado perfecto que color es este verde muy bien que color es este amarillo perfecto muy bien este color cual es azul perfecto que tal este rosa perfecto muy bien y por último este color cual es anaranjado muy bien bueno ahora voy a revisar con esta lucecita vamos a empezar con el ojo izquierdo a ver subimos 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 por aquí que se puede noto una leve irritación en tu ojo izquierdo te dole si si porque se ve rojo ok ahora el ojo derecho vamos a encontrar el derecho se ve normal no hay irritación pero el izquierdo se ve un poquito rojo ok quiero que sigas mi dedito ok perfecto 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 Ok, perfecto Bueno, ahora mirándome fijamente Quiero que me digas cuándo es entrar o pasar mis dedos, ok? Ok Bueno, enfocándote en la puntita de mi nariz Quiero que me digas cuándo veas el reflejo de los guantes, ok? Ok Muy bien Perfecto Enfocándote, enfocándote Muy bien Perfecto, muy bien Ahora voy a cubrir el ojo izquierdo y luego voy a pasarle la luz, ok? Ok, nada más para ver tus pupilas y reaccionan correctamente, ok? Ok Ok, de nuevo De nuevo, una vez más Ok, se ve normal Ahora, el ojo derecho Ok, ahora voy a pasarle la luz, ok? Ok, ahora voy a pasarle la luz, ok? Ok, ahora voy a pasarle la luz, ok? Ok, se ve normal Muy bien Ahora, quiero que me digas cuántos dedos estoy mostrando, ok? Ok, ahora voy a pasarle la luz, ok? Ok, ahora voy a pasarle la luz, ok? Ok, ahora voy a pasarle la luz, ok? Muy bien Muy bien Ahora voy a revisarte tus ojitos de cerca, ¿está bien? Ok, déjame ver Está bien Por acá Como Como ok, ahora el otro ojito ahora te voy a revisar con dos lucecitas, de nuevo quiero que te enfoques solamente en la puntita de mi nariz ok, muy bien tienes alguna pregunta, alguna duda? no? pues todo se ve muy normal y todo se mira muy bien así que son buenas noticias, nos vemos dentro de un mes sale, bye